Por favor, la invito. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿El gusto es suyo? ¿Cómo estás? Bueno, así lo dice. No, pero por favor, es un gusto verla. ¿Cómo anda? Bueno, bien, por suerte. ¿Qué se cuenta? Gracias. Todo bien, lindo tiempo, muy agradable. Sí, 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 muy agradable. Todo un poco fresco hoy en la mañana, le digo. Sí, yo estaba así vestida con un pañuelito en el cuello para protegerme. Pero si hay una temperatura pronosticada de 25 grados de máxima, digamos que va a ir de bien en mejor. ¿De qué tiene ganas de hablar? ¿De la salud? ¿Tiene ganas de hablar de la salud? ¿Tiene ganas de hablar de... ¿Tiene ganas de las elecciones? ¿Otra vez hablamos de cuál era el mejor colchón para dormir? ¿Tiene ganas de hablar de cocina, por ejemplo? ¿Usted comió baña cauda alguna vez? No. ¿Quiere que yo le haga la receta de la baña cauda? Sí, cómo no. La baña cauda es una comida de vigilia. ¿Me pueden ir escribiendo la receta de la baña cauda? O la hacemos para el domingo que viene, si quieren. Como quieran. La preparamos y todo lo demás. La baña cauda es una comida de vigilia que en realidad procede del norte de Italia, más precisamente de la provincia de Torino, en Italia, donde hay una comunidad piamontesa muy grande que llegó en un momento determinado a la República Argentina y se instaló en una parte de la provincia de Córdoba y en la provincia de Santa Fe. De ahí surge esta comida, que es una comida, insisto, de vigilia, que curiosamente tiene al ajo como un protagonista excluyente. Perfecto, riquísimo. Vio que el ajo tiene como admiradores y detractores. Claro, admiradora soy yo. Usted es admiradora del ajo. Sí, 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 como buena vasca. Claro. Bueno, y usted sabe de que hay gente de que el ajo, no sé si tendrá que ver con alguna... Hace muy bien al corazón, tiene muchas propiedades. Sí, pero hay gente que tiene como una descendencia tipo que viene de Drácula, porque cuando vos le mencionas solamente la palabra ajo, te dice, sacame eso de acá. Claro, no lo quiere comer. No quiere saberla. Bueno, sí, a usted le gusta, la otra persona no, más vale que no lo coma, porque en realidad es un plato para compartir, digamos, con ajo. Si no, mejor abstenerse. Esta comida, para que yo le haga mención, y no sé si la podemos ir escribiendo y si no, le vamos a escribir la receta a la gente el domingo que viene, es de la siguiente forma. Usted compra verduras, ¿bien? ¿Me sigue? Zanahoria, repollo, calabaza, papa, coliflor, el otro, ¿cómo se llama? El repollo, no, los coles. Sí. Bueno, coliflor y el otro, el verde. El brócoli. Brócoli. Bueno, compra verduras, ¿está? Pimiento, las hierve. Y del otro lado, tiene que comprar, yo le voy a decir cuánto, no sé, más o menos, pero es como un kilo de, es como un kilo de, la pasamos a nafta, la receta y la mostramos, un kilo de crema, es aproximadamente un kilo de crema que tiene que tener, y son como tres o cuatro, ¿cómo se dicen? Cabezas de ajo, ¿no? Sí. No dientes, cabezas de ajo. Sí. Tres o cuatro, cuatro cabezas de ajo que van en un, sí, son todos los ajos, cabezas de ajo que van todos picados adentro del kilo de crema. ¿Me sigue? Sí, lo sigo. Bueno, a eso tiene que comprarle anchoa, y le tiene que poner anchoa adentro, son tres o cuatro anchoa, esto, así queda, entonces, usted la levanta con el cucharón, ve que estas son las verduras, si mal lo veo, ¿no? Ve que acá tiene las verduras, acá faltan, ¿no? Sí, 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 faltan algunas. Pero ve que ahí están los, miren lo que le dije, ahí están los brócolis, coliflor, está la zanahoria. Todo, todo, ¿no? Hay algunos que incluso... Grita casualita, ¿no? Hay algunos que incluso le ponen lechuga, ¿vio? La agarra, la lechuga, la... Ahí hay lechuga, claro. Después, después, usted tiene que caminar exactamente por la vereda opuesta a la de los, este... Así que toma gaseosa. Puedo brindar y tomar un poquito, así, pero la verdad es que no, no... Usted sabe que a mí la gaseosa me hace mal. ¿Ah, sí? Qué suerte que tiene, así no le gusta. No, me hace mal, no puedo tomar. Toma un vaso, toma toda la botella de litro y medio que tenga en la heladera, no hay manera, digamos, de no seguir tomándola. Y, bueno, y muchos, muchísimas tartas de todo lo que se le ocurra, cocino, sí, soy muy buena cocinera, ¿eh? Pichas caseras. Lo puedo invitar al señor Hamilton para saludarlo, porque yo ya... Lo veo muy acomodado. Porque yo ya me vengo, ya me voy, le voy a dejar mi lugar y lo voy a invitar al señor Hamilton que la va a acompañar hoy, ¿no? Sí, claro, como siempre, como todos los domingos, de 10 a 13. Como siempre, muy bien. Bueno, gracias. ¿Y el partido de ayer? No. ¿De Barcelona y Atrevi? No, no vi el partido. No vi el partido. No, yo tuve un día muy agil. Él dijo que no era ni kirchnerista ni cristinista tratando de apartarse de lo que es la proyección nacional de las elecciones, pero de todas maneras, por supuesto, va por el frente para la victoria. Así que ahí tenemos, digamos, por un lado a Martín Soria, que también se debate mano a mano con la candidata de Huere Tilnek. A ver quién puede ser gobernador. Porque lejos está Lorena Matzen, quien es, digamos, la candidata por el Frente Cambiemos, que se presenta con Fabia Boschi. Flavia es del PRO, o sea, esa es justamente la fusión del Frente Cambiemos. Pero, lo cierto es que más allá de lo inédito, de una fórmula compuesta por dos mujeres, no ha tenido el apoyo de parte del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, al igual a lo que pasó en la provincia de Neuquén, ha tenido también un gesto, un guiño hacia el gobernador actual, Huere Tilnek. Lo mismo que había sucedido en Neuquén, en vez de haberlo tenido con Horacio Pechiquiroga, lo tuvo más hacia Omar Gutiérrez, quien salió electo gobernador finalmente. O sea, vamos a prestar atención porque si bien tiene un peso en el padrón electoral, que es muy chico, porque es el 1,6% total de padrón electoral, juntando las ciudades de Bariloche, Viedma, Chipoleti y General Roca. El intendente General Roca justamente es Martín Soria, el hijo del exgobernador Soria. Tiene un peso en cuanto a esa proyección que puede tener, porque, por supuesto, a ver, ¿qué pasa si pierde Martín Soria? El Gobierno Nacional va a decir que perdió Cristina Fernández de Kirchner. Y si ganase, digamos, también va a haber una atribución por parte del kirchnerismo de un triunfo que pueda tener una proyección nacional. Bueno, ni hablar de Lorena Matz, lo que pasa es que ya en las encuestas se presenta como tercera, pero hay que estar atentos porque las encuestas no fueron muy certeras en el caso de la provincia de Neuquén. Con Mariano Orcioni también tiene una particularidad, porque Chubut Somos Todos y por el otro lado está el Partido de Acción Chubutense con Ricardo Sastre, que es el, digamos, que lo acompaña en la fórmula, ¿no? Como candidato a vicegobernador. Pero, ¿cuál es la particularidad? Que de 23 intendencias, porque también se van a votar en las PASO para los intendentes, hay solamente 13 de las 23 que han aceptado. O sea, que dicen que van afuera y van a las PASO del mes de agosto y a las generales de octubre. Pero la diferencia es que, a ver, de triunfar esta fórmula, no lo va a acompañar Ricardo Sastre con su propio partido, lo que son las PASO y las generales. Después están, digamos... Los tres PJs. Esos tres, claro. Estos tres PJs. Estos tres PJs.